Son partículas de agua, que sean en suspensión, en el aire, en el tema del plotting, en el tema de la aeroponía o en contacto directo con la solución nutritiva, como puede ser el tema de la flota. Ambos sistemas, nosotros hace ya aproximadamente unos, a final primeros de los años 90, nosotros somos, como me presentamos, somos productores. En realidad, aunque fabricamos sin tanaderos, fabricamos el sistema de emergencia, pero hacía 40 años nosotros somos una empresa española de la Almería y lo que somos, somos productores. Tenemos aproximadamente unas 6.200 hectáreas en producción pronto, sobre todo para el mercado español, y un 20% aproximadamente y un 80% la importación, sobre todo para la aeroporto. Esa es nuestra filosofía, nosotros lo que hemos sido, lo que hemos necesitado a lo largo de estos 45 años que tenemos ya de vida en la empresa, hemos necesitado una interestructura inicialmente para automáticamente hacernos a nosotros mismos. Y en verdad, un sistema hidropólico. ¿Por qué? Bueno, la Almería es una zona en la cual hay poca agua, la superficie, el terreno, el suelo, es poco fértil, y, pues necesitamos intentar desarrollar un sistema hidropónico, un sistema de cultivo, para esa zona. No encontramos agua, no había agua, los solos son de mala calidad, los campesos sanitarios... Entonces, desarrollamos los sistemas, sistemas NGS, principalmente para, primero, tener más producción y, segundo lugar, bajar los costos de producción. Como digo, inicialmente, para producir nosotros, no para venderlo, no sé por este proyecto que iba a estar hoy aquí, hace ya 25 años. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, nosotros empezamos a desarrollar, un momento antes, y aprobar todos los sistemas hidropónicos que había desde hace momento. Plotio, MCT, Sustipal Group, y lo probamos todo. ¿Por qué? Pues vamos a ver cuál es el sistema que más se adecuado que nosotros necesitamos, ¿no? Y lo que pasó es que, bueno, vimos que cada uno de esos sistemas, pues, tenía unas ventajas y unas desventajas. Y lo que se desarrolló del sistema NGS, se desarrolló, principalmente, aprovechando las ventajas de cada uno de los sistemas, pero, solventando todas esas dificultades que presentan cada uno de los sistemas hidropónicos, que os la voy a ir comentando uno por otro, ¿vale? Para que tengáis un poco la referencia y tengáis claro que NGS surge con una necesidad, ¿sí? Para producir más calidad, mayor producción, a menor costo. Por tanto, esto sí es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros no nacimos para vender, por ejemplo, en cada uno de los sistemas hidropónicos, nacimos para producir. ¿Vale? Bueno, en este caso, el sistema NGS es una multibanda, si se dan cuenta, multibanda plástica, con diferentes capas, diferentes niveles, donde podemos utilizar una historia importante para cualquier tipo de cultivo. Nosotros podemos hacer NGS, no solo una lechuga, como se puede hacer, por ejemplo, en NGS, sino que podemos hacer tomate, cepino, calabacín, un melón, una salida, una rosa, una cerebra, cualquier tipo de cultivo. Entonces, no es menor la diferencia, porque eso no es un abanico importante de posibilidad. Vamos a ver un poco las diferencias, para que tengáis claro, ya que, bueno, los principales sistemas de cultivo, que la gente más o menos conoce, pues suelen ser en este tema, y es lo que os voy a explicar un poco por qué NGS, qué ventajas tiene, qué mejora y qué mejora respecto a los demás sistemas de cultivo, para que tenga un poquito ese daño más claro. Bueno, el sistema NGS, nosotros, como he dicho, podemos utilizarlo para cualquier tipo de cultivo hidrofónico. El NGS, no, el NGS solamente nos permite cultivar, principalmente, cultivos de hoja, o lechuga, en muchos casos, solamente lechuga. El sistema NGS, no, como he dicho, lechuga, cualquier tipo de aromáticas, cualquier tipo de cultivo de porte alto, porte bajo. Nosotros vamos a enseñar, y luego veréis, una planta específica en función del tipo y del tamaño del cultivo que yo voy a utilizar. Eso es lo que ofrece, al final, al agricultor, es que le vamos a dar a esa planta, a ese sistema radicular, este pimiento que necesita, cuando lo necesita, en el momento que lo necesita. En el sistema NGS no es así. Yo tengo una catalita, esta catalita, físicamente, es un espacio, y cuando la red llega a ese espacio, si yo quiero tenerla mucho tiempo, porque tengo un ciclo largo, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene espacio suficiente para poder desarrollarse. Es una sala de trabajo que tiene el sistema NGS. Pero bueno, en este caso, nosotros, respecto al NGS, podemos utilizar para cualquier tipo de cultivo, ¿no? Es más, lo podemos utilizar para variedades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que el sistema NGS no se cubre. Por ejemplo, con una lechuga, la lechuga iceberg, no sé cómo la llaman aquí, la redonda, iceberg también. Es desrollada. Son las que se pueden hacer, ahora mismo, en el mundo del sistema NGS. La redonda es un poco común como el NGS. ¿Por qué? Porque el sistema que está diseñado, después lo veréis, la redonda en capas, etc, para que yo tenga más control sobre ese cultivo, esa variedad en NGS. Cosa que un sistema NGS es muy complicado, ¿no? En NGS me permite introducir variedades que con un sistema NGS no se pueden utilizar. Vamos a intentar, si tenéis cuenta, el número de canales o de capas, como he dicho, nosotros vamos a diseñar, principalmente, dos tipos de multibandas. Aunque hay varios, hay más, pero para que tengáis como una referencia, dos tipos principales. Una que es una multibanda de tres capas, más pequeñas, solo tres capas, para cultivos de porte pequeños. ¿Sí? Hablamos lechuga, hablamos de aromáticas, cilantro, albahaca, perejil, cualquier tipo de cultivo de porte bajo, tenemos una multibanda de tres capas. En el caso de cultivos de porte alto, nosotros vamos a utilizar una multibanda con más capas, con cuatro capas. Esa capa, en vez de tener una, como tiene el sistema NGS, nos va a dar al final lo que vaya a ver, un crecimiento radicular mucho más grande, mucho más espectacular. Y eso lo veréis que tiene una referencia positiva al cultivo, ¿no? Lugares donde se puede cultivar. Nosotros, el NGS, se desarrolló inicialmente, nosotros desarrollamos hace ya más de cinco años para poder cultivar a la aire libre. No hay ni cada vez. Si, al final, uno dice, bueno, tiene una inversión, que es X, lo que me quiere es proteger esa inversión. Entonces, a lo largo del tiempo, por supuesto, ¿qué haces? Pues el mercado. Claro que es así, ¿por qué? Porque si viene un naturalizado o una lluvia muy fuerte, pues el NGS va a dar al proyecto que va a dar al cultivo. Entonces, ¿qué hacemos? Meterle un proyecto de internadero a ese sistema hidropónico. Espero que sepáis que esperamos muchísimas tardes de todo el mundo, de un sistema hidropónico puro, como hacer NGS, de circulantes, sin subrato, sin nada, al aire libre. Eso no hay en otro sistema de cultivo, al aire libre, no lo va a usar. Al menos, proyecto muy grave. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque el NGS te da mucha más rusticidad. Luego veis por qué. Porque realmente eso es así. Vamos a ir a ver con el diseño de las cámaras. Bueno, la oxigenación. El tema NGS está diseñado para que, cada vez que cae la solución intuitiva de una capa a otra, porque son diferentes capas, eso se denomina efecto cascada. Y ese efecto cascada, que es muy pequeñita, es el efecto que se tiene, se produce una auto-oxigenación de la solución intuitiva. Pero sin meterle nada, meterle energía. Todo el propio diseño del sistema NGS. Se entiende el concepto, ¿verdad? En este momento tenemos opción. El agua tiene una canal, parte una canal, que se va corriendo a largo del terreno, que tiene la canal. Y claro, al principio tiene más oxigeno, y cuando se va alejando esa canal, si es muy largo, tiene menos. En este caso, eso no es así. ¿Vale? Bueno, si nos vamos, nos fijamos un poco en la desinfección, NGS lo que ofrece es que, oye, nosotros necesitamos un sistema que yo no tenga que estar desinfectado. Por tanto, esa propia oxigenación, esa auto-oxigenación de la solución nutritiva, unido con los dos factores de diseño, hace que yo no tenga la necesidad de desinfectar la solución nutritiva del sistema. O sea que en otro sistema, en un FTP, tengo que desinfectar la solución nutritiva. ¿De acuerdo? Bueno, el peso del sistema y el agua. El NGS se diseña, después lo vais a ver, en Rollins, del Policinero, de unos 300 metros originales. Por tanto, a la hora de entrar en transporte, etc., suele ser un costo bastante inferior a un sistema ingeniero, por el tema de logística, de transporte. Lo va a permitir también, pues el tema del peso es importante. El sistema de NGS, realmente, como no tiene sustrato ni de nada, lo va a permitir, después vais a ver, diferentes modelos de producción, a diferentes alturas, con diferentes densidades, automatizados, etc., etc., que otros sistemas, como el NST, no te lo permite, porque ocupa mucho espacio y porque implica mucho volumen. Y la longitud de la línea. Esto no es menor. Yo, en NGS, lo que yo quiero es hacer una línea lo larga que yo quiera hacer. 200 metros, 300 metros. Yo puedo hacer una línea continua de 300 metros lineales de NGS. De NST, eso no se puede hacer. Tiene líneas de 6 metros, 10 metros, 12 metros, no sé exactamente. O sea, ¿de cuánto se murió un injector en el 3,5 metros? No, después vamos a pasar a ese punto, pero normalmente nosotros el NGS se lo vamos a enseñar, después lo vamos a ver. Nosotros provocamos una antipía y el riesgo dentro del sistema. Eso que ofrece que tenga la longitud que tenga, desde la primera planta hasta la última planta, todos se nos estén igual, se nos estén igual, se nos estén igual, se nos estén igual, todo eso mismo. Hay mujeres, hay más o más mujeres. Ya no te importa la longitud de la línea, lo puedes hacer como tú quieras. Y eso, al final, ¿saben qué le percute? Que pasa tanto del sistema de aireo y de drenaje. Porque no tienen que colocar tantas tuberías de drenaje que recolectan el agua para que salgan. Todo eso, doctor, no es casualidad. Quiero que entendáis el producto que nosotros diseñamos, que hemos patentado. No es casualidad. Es que hay un problema como lo solucionamos de esta manera. Bueno, respecto al crecimiento radicular. El sistema NGS se diseña para que tengan una referencia que es más menor. El cultivo de tomate, por ejemplo, que estamos adaptados a tener el sistema radicular NGS con medida de hasta 2-3 metros de longitud de raíz. 3 metros de longitud cultivo de tomate. ¿Qué ventaja tiene esto, Antonio? Pues la ventaja que tiene es que, después lo veréis, un mayor sistema radicular, una mayor capacidad de absorción, pues va a implicar que, si lo hacemos bien las cosas, una mayor producción. Entonces, logramos un poco más cantidad de cosas. Y incremento de la producción. Por supuesto, si tengo un mayor sistema radicular, tengo la posibilidad de que, si se echa planta, pues, por supuesto, tenga mayor capacidad de un estrés por falta de, por exceso de temperatura, por falta, por el frío, etc. Esa mayor capacidad de estrés siempre también va a ser que se incremente la producción. También tenemos un bajo volumen de agua. ¿Por qué? Porque utilizamos una cintilla, como he dicho antes, la mayoría de los cultivos, o un botero autocompensado, y ese bajo, lo que hacemos es que, utilizamos volúmenes de agua, dependiendo del cultivo, a un lado, por ejemplo, de lechuga, muy pequeños. Una cintilla de 3 litros, ¿verdad? He hecho un volumen muy pequeño. ¿Y eso no me permite? Pues, un volumen energético. Y, en este caso, un bajo volumen de agua, que se va a, se va a, se va a, 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 se va a traducir en un menor coste energético que en el proyecto. Voy a poder hacer una misma bomba, un proyecto mucho más grande. ¿Verdad? Más sectores, más superficies, y eso, al final, hace que baje mi coste de proyecto. Bueno, eh, una ventaja. Nosotros, en España, estábamos muy conscienciados de lo que queríamos hacer es que, que queríamos que el sistema de cultivo que tuviéramos fuera respetuoso con el medio ambiente. ¿Eso cómo se consigue? De varias formas. La primera es que, en acuíferos, en acuíferos, ya no vamos a contaminarlo con cofactos, ni con sulfatos, ni con nitratos. ¿Por qué? Porque el sistema de cultivo va a enterrar. Eso implica que, si tengo agua de buena calidad, el 100% de la solución nutritiva la voy a poder recircular. Y, además, después de que termina su vida útil, que suele ser de cinco a siete años, porque la van motivando, después de tener su vida útil, nosotros podemos hacer el NGS replicando y volviendo, motivando todo. ¿Qué? Contaminamos todo el medio ambiente. Pero... Si paramos un poco la diferencia, esa ha sido un poco la diferencia, la grande diferencia, del NGS respecto al NFT. Porque la gente dice, oye, el NGS es igual que el NFT. Y digo, uy... No. ¿Por qué? Porque ya lo he explicado un poco, desde el punto de vista del diseño, que no, que eso no es así. Oye, pues, el NGS seguramente es igual que el floating. No. ¿Y por qué no? Tenemos, en este caso, el NGS... Perdón. Tenemos una ausencia, total, en NGS, cosas que muchas agricultores, que voy a mucho más bien, que tenéis ya que utilicen los floating, o sea, es una película musical, muy utilizada por el mundo también. Me llega una problemática en esta agricultor, oye Antonio, es que, tengo un problema de algas en la base, y tengo muchísima base por el agua verde, tengo un problema microsanitario, ¿qué hago? Y yo digo, cámbiate el NGS. No, pero es que... Bueno, ¿qué pasa? Que el NGS, por el propio diseño del sistema, por el tema de las capas, después veréis la oxigenación, no voy a tener nunca el agua de color verde, ni con algas, ni con naves. Eso ya, me lo he visto de un momento. Cosa que pasa, que tenéis... Bueno, después veréis, que tenemos, en este caso, una continuidad en el suministro de producción todo el año. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema microsanitario en mi balsa, en el de floating, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitar todo, tengo que limpiarla, sustentarla, y guardarla, estar todo de nuevo. ¿Eso qué implica? ¿Cuál es el problema? De costo en costo, a lo mejor no es cáncer, quitar el agua, quitar el agua, quitar el agua, no tiene su costo, pero el mayor problema es que, deja de sustentar a tu supermercado, o a tu proveedor, durante unos meses, un mes, un mes y medio, por lo menos. Y eso implica un problema. Entonces, el NGS, lo que te ofrece es eso. Mayor continuidad, porque tú ese problema, no lo vas a tener. Bueno, esa autogeneración, que tiene la solución nutritiva, acá, en las capas, dentro del NGS, en el DGT, o en el floating, en este caso en el floating, tengo que dilucirse, tengo que meterle, tengo que meterle aire, oxígeno a esa solución nutritiva, porque cuando esa solución nutritiva, que tiene una balsa, se calienta, pierde los oxígenos que tienen disponibles. Si pierde los oxígenos disponibles, la planta puede estar en el agua, todo lo que quiera, pero la planta, produce una hipoxia regular, por parte de oxígeno en el agua. ¿Qué pasa? Que tengo que meterse, adicionárselo. Eso que implica, de ventaja, pues, poto energético. Tengo que tener un soplador, una bomba, tengo que hacer, para que esté continuamente, cuando las mercaduras son altas, metiéndole oxígeno a esa balsa, o a ese sistema de agua. ¿Se entiende? El NGS, eso yo no lo necesito. Bueno, no hay necesidad de tratar la solución nutritiva, en este caso ya lo hemos visto, tampoco en el MPT, aquí en la solución nutritiva, que resulta que yo quiero, oye Antonio, tengo un problema en mi agua, porque el agua es el tipo del río, del río Paraná, y resulta que el agua tiene un abastec, que agua. tan sencillo como, y esto sí es interesante. ¿Por qué? Si yo tengo que desinfectar el agua, si yo tengo que desinfectar el agua, porque tengo un problema citosanitario, no es necesario que yo ponga un mozón inclinador, o ponga ultravioleta, y nada de eso, simplemente lo que voy a hacer es que voy a aplicar una cantidad de peróxido de hidrógeno, de uso agrícola, agosigenado, a ese depósito, cada vez que lo llene, pero al depósito, no al cultivo. En el flote, no. Lo que yo haga al flote, lo tengo que aplicar directamente al cultivo. ¿Qué pasa? Que yo aplico el peróxido al depósito, cuando lo lleno, ¿y qué hago? Me aplico 50 centímetros cúbicos por mililitros de agua, si quieres, por mililitros de agua del depósito, pero es que a las 3-4 horas ese peróxido se ha evaporado. Y ya puedo hacer, al día siguiente, o a la mañana siguiente, o a las 3-4 horas, puedo empezar a regar, y ya no incide en nada el cultivo, no le afecta absolutamente en nada en cualquier materia orgánica que se ha oxidado, pues es que el elemento que tiene ahí, se ha muerto. Y tengo esa posibilidad, si es que no, que quiera ponerlo zonificado, que tiene un problema que se ha inerido en tu agua, pues tú lo decides si quieres colocar un elemento más zonificado, pero ese es simple, económico, y no cuesta. Bueno, tenemos una mejor adaptación a las condiciones ambientales desfavorables. Ya lo decía anteriormente, nosotros en el EMS lo desarrollamos para cultivar sí y caradero. Tiene esa capacidad. Oye, pero ¿merece la pena colocar un cultivo de fresa o de tomate o de lechuga sin caradero? Seguramente no. Depende del lugar. Depende de las condiciones de cada lugar, ¿no? Claro, te reduce la impresión del interno. A ver... Si no hay mil milímetros como el Granada, es posiblemente... Claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tú en ese caso a lo mejor solamente vas a proteger de la lluvia. Pero no vas a tener algún equipamiento en exceso, de neocultación, calentación, sistema de susto automático... No, necesitaría a lo mejor, ¿sabes lo que te digo? Solamente una estructura simple y sencilla. Hombre, si nos vamos a Perú, a la zona norte de Chile o al sur de Perú, ni verdadero necesito, porque es que no llueve nada. Como no llueve nada, la temperatura zona adecuada, pues el INGES perfectamente lo puede hacer a medio libre sin ningún problema. De hecho, el cultivo de lechuga no importa que lleve. No le importa tanto el INGES que lleve. Eso lo tiene que tenerlo. Claro, si tienes muchísima lluvia, mil milímetros, ya sí puede ser un problema. ¿Por qué? Porque la lluvia continuada, continuada, continuada... A lo mejor puede tener problemas en la hoja, de cualquier tipo de hongo, etc. Pero no tiene nada que ver con el sistema. Esa es una diferencia. Tú haces tu tratamiento preventivo, seguramente nosotros lo hacemos así, y tu cultivo se desarrolla bien. Bueno, no hay tanto problema, oficialmente. Sí es interesante, a la hora de diseñar un proyecto, cuando hemos decidido a qué proyecto voy a hacer, sí va a ser muy interesante ver las condiciones ambientales de cada lugar. Porque las condiciones ambientales te van a definir si puedo o no puedo hacer un proyecto en verdadero o a nivel libre, etc. Eso lo vamos a decir nosotros. Importante también que se vayan también con este punto. Nosotros no vamos a hacer un proyecto, y nosotros no vamos a vender un proyecto si no estamos seguros de que ese proyecto va a ser exitoso. Yo digo, oye, pues esto es dedicado a vender sí, pero yo no quiero, quiero que todos los proyectos que se hagan, no vamos a vender proyectos pequeños, tampoco voy a vender proyectos de mil metros, 500 metros cuadrados, eso es un fracaso casi siempre. ¿Por qué? Porque el cliente no me va a equipar bien esos proyectos. ¿Por qué? Porque la intención que tiene que hacer, para estar de riego, montaje, tiene que equiparlo bien para que ese proyecto sea exitoso. Entonces, a veces preferimos, no vamos a hacer proyectos pequeños, y pica mucho trabajo en nuestra parte, porque nosotros lo que sí vamos a hacer, y aquí es la diferencia con otras empresas, por ejemplo, es que le vamos a capacitar y le vamos a ayudar durante un ciclo, un año que último. posición, vale, esto es un riego, al técnico, a los técnicos, o a los agricultores, que en este caso, le vamos a dar toda la información que él va a necesitar para que ese proyecto sea exitoso. Si nosotros tenemos un proyecto que tiene sentido de que las temperaturas son muy altas, porque baja, no está bien diseñado, requerimos 90 euros, y proyectos pequeños, tampoco. ¿Si? Lo que queremos hacer es que sean proyectos rentables, lo que queremos hacer es que ese agricultor año tras año me compre y yo siga creciendo con él. Eso es lo que estamos buscando. para que tengáis más. Antonio, puse una pregunta, en cuanto a las altas temperaturas, que normalmente dicen que el NFT es un radiador, ¿cuáles son las ventajas del delimitante con el NFT? Claro, las altas temperaturas lo único que hacen es que quiten el oxígeno y suelto a agua. Todo eso. Todo eso. No me importa que tenga, que sean 20, o que sean 30, o que sean 40, o que sean 10 grados. La temperatura óptima para el cultivo, sea el que sea, está en 20 grados centígrados. Si tú consigues tener una temperatura de 20 grados centígrados en tu solución nutritiva, no te importa la temperatura ambiental. Lo único que hace esa temperatura es que te quitan oxígeno. Es decir, la cantidad de PPM que tiene en oxígeno, imagínate que un cultivo de lechuga, el óptimo esté entre 5 y 8, PPM de oxígeno, absorbe en el agua. Si tú, por ejemplo, tienes a 20 grados, tienes esas PPM, pero es que a 30 grados ya no tienes mucho. Tienes 4, y si va a 25, tienes 3. Y así su residente va bajando la cantidad de oxígeno y absorbe en el agua. ¿Qué pasa en NGS? Porque simplemente se calientan menos. ¿Por qué? Porque esa causa es una auto-oxigenación. Esa auto-oxigenación, que en parte se pierde con la temperatura, se regenera próximamente, porque la motivante después no va a haber cada 20 o cada 30, cada 40 centímetros tiene un salto, y otro 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 salto. Entonces, hay muchísimos saltos pequeños, porque son saltos de 7 centímetros, no son saltos pequeños, pero lo que se produce esa auto-oxigenación, que es lo que interprete, es el venticio, en el cual, a lo mejor, como 20 o 30 por ciento, puede tener una temperatura más desfavorable en un sistema NGS. Pero siempre es el máximo, y eso, nosotros vamos a decidir, el departamento técnico va a decidir, si tú puedes hacer ese proyecto, si no lo puedes hacer. ¿Quieres equiparlo? Tienes esa opción, equipa el proyecto, le metes un chile al agua, no te preocupes, hay clientes que no quieren hacer esa inversión, no lo pueden, entonces, nosotros vamos a decidir si puedes, o no puede hacer el proyecto, dependiendo del lugar que tú lo vas a hacer. El NGS va a ser el sistema en el cual, tú vas a poder recubrir, porque es el que más temperatura aguanta, de todos. ¿Sí? Pero tú vas a decidir, qué grado de implementación quiere que se supere. Eso es, nosotros te lo vamos a aconsejar, y te vamos a decir, si es viable o no es viable. ¿De acuerdo? Antonio dijo, ninguna opción de orden que somos muchos, no podemos preguntar todo en esta etapa. Cuando él termine, vamos a hacer diez minutos de preguntas, y si disculpen o no, pero si no, no vamos a poder... Sí, avanzar. Como su gusto es. Pero se queda muy poco tiempo, y si no, no vamos a hacer tiempo. Si quieres, al final, todas las dudas que traes, las que lo vas a hacer. Bueno, en este caso, tenemos un control mucho más homogéneo y riguroso sobre la sustitución nutritiva respecto de un sistema de protein. ¿Por qué? Porque yo, cada planta tiene su botero, y tiene el río donde le dan la misma nutrición, el mismo porcentaje de oxigenación, etcétera, 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 etcétera.